Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta mesa panel de cierre de las jornadas de investigación con dos presentaciones, una de un investigador de la casa, Marcelo Zaguer, y otra de una investigadora amiga de la casa, primero va a presentar Marcelo, bueno, lo conocemos pero aquí va la presentación, Marcelo es investigador independiente del CONICIER y profesor titular en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, dicta materia sobre ambiente y relaciones internacionales y dirige los programas de maestría y doctorado en relaciones internacionales, su investigación actual se centra en las intersecciones entre la economía política internacional del ambiente y los enfoques de política visual para estudiar los imaginarios post-extractivistas de la sustentabilidad. Obtuvo un PhD en University of Warwick en Política y Estudios Internacionales y una maestría en Relaciones Internacionales en los dos estudios de Economía y Política de San Martín. Su presentación tiene por título, los desafíos de la democracia en tiempos de Antropocés. Bueno, muchas gracias Leandro, Gabriela por la invitación a participar en esta mesa, un saludo a Victoria, del otro lado, y al resto de la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Primero quiero empezar, digamos, dando algunas aclaraciones. Yo no trabajo sobre democracia, acá hay gente que sabe mucho más de democracia que yo, pero sí tomé esta oportunidad con el espíritu de hacer una reflexión como panel de cierre para sistematizar algunas cuestiones con el espíritu de traer algunos elementos para reflexión acerca de los desafíos de la democracia actuales y futuros en relación a los temas que yo más conozco, que son los temas ambientales en Relaciones Internacionales. Entonces, ¿cuál es lo que intento hacer acá? Entonces, es, en primer lugar, trabajar a través del concepto de Antropoceno, que le voy a explicar qué es, para ver qué discusiones o qué preguntas nos trae para pensar los desafíos de la democracia en un contexto de crisis ecológica. Tengo más preguntas que respuestas, y espero que así sea, el día que sea al revés me retiraré. O sea que no pienso responder las preguntas, son preguntas que yo me hago, digamos. O sea que tengo que compartirlas con ustedes porque se supone que es un panel de reflexión. Y yo reflexiono con preguntas. Entonces, en primer lugar, existe esta idea que no voy a profundizar mucho, que es el Antropoceno, que refiere a un concepto que nace en la geología, que se acuña en el año 2000, que viene a traer la idea de que los impactos antropogénicos, es decir, causados por las sociedades, por los hombres o la humanidad, como lo querramos decir, ya aparecen en un registro geológico. Ese concepto después se incorpora en las ciencias naturales, en lo que es las ciencias del planeta, planetarias, y eventualmente se incorpora a las ciencias sociales y las humanidades, en todos los ámbitos, en todos los campos de conocimiento, también en relaciones internacionales. A mí no me interesa tanto el concepto en sí, sino las discusiones que genera ese concepto. Podríamos hacer un paralelo con globalización en los 90, democratización en los 80, son esos conceptos que abren debate. Bueno, hoy el debate, por lo menos en los temas ambientales, se referencia, entre otras cuestiones, al Antropoceno. ¿Qué es la novedad que trae ese concepto? Bueno, la novedad es que los cambios geológicos de la Tierra y la historia de la Tierra no responde solamente a cuestiones que tienen que ver con cambios o factores biofísicos, sino donde los humanos incidimos de una manera que no solamente respondemos a cambios contextuales en una Tierra, adaptándonos o extinguiéndonos, sino que participamos en su co-constitución. Es decir, los humanos coexisten con fuerzas biofísicas en la producción de los futuros posibles acerca de la Tierra. Dicho en otras palabras, nuestro rol es determinante para extinguirnos y destruirnos o bien para generar algún tipo de posibilidad superadora de eso. Entonces, ahí hay todo un debate ético sobre cuál es el Antropos, ¿no? ¿Qué tipo de humano, qué tipo de política, qué tipo de ética gira en torno a la realización de ese problema que es el hecho de ponernos en el centro de la reflexión, lo cual ya de por sí es una institución bastante moderna, pero desde el lugar donde existe la posibilidad de la autodestrucción. Esa discusión tiene muchas aristas en las que no voy a indagar porque necesitaríamos una jornada entera sobre eso, pero lo que a mí me interesa, por lo menos para acá, es ver, en primer lugar, poner la idea de que el Antropoceno no es simplemente, para Antropoceno me refiero, los tipos de fenómenos que ocurren en el Antropoceno son eventos climáticos extremos, la radicalización, la profundización de todos esos eventos a escala planetaria, que no son simplemente factores contextuales o coyunturales o gestionables, sino que plantean una condición distinta. El Antropoceno no es un problema administrable, sino que es una condición nueva en la cual las sociedades, la política y la democracia se encuentran. No se va a terminar el Antropoceno, todas nuestras vidas vamos a estar en el Antropoceno. La era anterior, que es la que se llama el Holoceno, es una era caracterizada por estabilidades en los sistemas planetarios, en las cuales todo lo que entendemos como civilización, los sistemas políticos de toda índole, tuvieron lugar. Todas esas condiciones de relativa estabilidad, ninguna de ellas está disponible, ninguna de ellas tiende a retrotraerse, sino, lo que dice toda esta biografía, tienden a continuar y a profundizarse, lo cual plantea enormes problemas y enormes desafíos en cuanto a cómo gestionar, cómo revertir esa situación, si es que es revertible. Es decir, pongamos el ejemplo del cambio climático, si pudiéramos instantáneamente terminar con todas las afectaciones, las contribuciones que generan gases de efecto invernadero, cosa que políticamente y económicamente no ocurre, sino solo a través de una transición, que ahí radica la política, los efectos residuales de eso ya condicionarían todo el sistema climático por muchísimos, muchísimos años. O sea que, incluso si pudiéramos revertir inmediatamente, tampoco cambiaría la condición del antropoceno, justamente, como un lugar inestable e impredecible. Entonces, el antropoceno es una condición, todo eso para decir esa idea. Ahora, esto genera un debate o una pregunta acerca de si los sistemas políticos, y todos en realidad, pero en este caso la democracia, es un sistema político, un conjunto de normas prácticas, una ideología, una mirada acerca de la sociedad, acerca de lo político, que es parte del problema o es parte de la solución. Y si es parte de la solución, ¿qué tipo de democracia tendría que ser? Porque está claro que no es la misma que nos trajo a este problema, dicho así. Entonces, ahí está la discusión que tiene ese título, de algún modo, una etiqueta, que es la discusión sobre las democracias ambientales. ¿Qué tipo de reformas los sistemas democráticos tendrían que transitar para gestionar, adecuarse y responder a los desafíos del antropoceno? Entonces, acá, digamos, yo identifico para la conversación esta una serie de desafíos que me parecen importantes, que no son de ninguna manera exactivos, que son más bien parte de una reflexión teórica más que epírica. Yo esto lo escribí para esto, para esta presentación, que tiene que ver con desafíos de tres órdenes al menos, ¿no? Entonces, quiero hablar sobre esos tres y después un ejemplo de dónde estaría hoy un buen ejemplo para mirar la democracia ambiental, para ilustrar estas cuestiones. El primer desafío es el que lo pondría en términos de los imaginarios contemporáneos de la democracia, ¿no? Es la idea de que la democracia en sí, como concepto, digamos, o parte de su imaginario moderno, liberal, fundamentalmente, occidental, está sujeto a ciertos desbordes o, digamos, o que esos imaginarios refuerzan concepciones de lo político que son parte del problema. Voy a poner algún ejemplo qué significa con esto. ¿Qué significa esto? En una de las críticas que existen en este debate es que estamos, dicho así, atrapados en ciertos imaginarios antropocéntricos. Es decir, ciertas maneras de entender nuestra relación con la naturaleza, que son dicotónicas, sociedad-naturaleza, que son ancradas en la experiencia de la modernidad, del colonialismo, que son funcionales, su producción material o, digamos, política, práctica, es la habilitación de la naturaleza a la explotación como recursos naturales, ¿no? Los discursos son las miradas más productivistas de la naturaleza. La naturaleza como un trasfondo de las actividades humanas. Por ejemplo, la historia, ¿no? Súper interesante. Todos los fenómenos sociales o históricos que hemos estudiado, los estudiamos a través, como si fuesen dinámicas entre Estados, naciones, grupos sociales, etnicidades o lo que fuera, interacciones entre grupos sociales, donde la naturaleza aparece en un trasfondo, en un lugar subordinado, un lugar de recursos, un lugar de basurero, un lugar como recurso económico o recurso de poder, pero subordinado a una visión antropocéntrica, precisamente, donde la esfera humana aparece, en este ideario, como un lugar autónomo, ¿no? como un lugar totalmente desvinculado de la naturaleza. Entonces, la democracia es parte de eso. La democracia, nosotros entendemos, hablamos, las instituciones de la democracia, pensamos la democracia como parte de interacciones o disputas en torno a la representación, etcétera, etcétera, pero siempre es una esfera que no tiene la naturaleza como su parte, como parte de su matriz. Entonces, eso es un problema, digamos, se señala normalmente como un problema cuando lo que se propone es avanzar sobre miradas de lo político y miradas de los democráticos que incorporen, por ejemplo, formas de vida no humanas o ríos, ayer se mencionaba, naturaleza, sistemas biofísicos, como parte de una concepción de lo político, cosa que es absolutamente bizarro en el sentido común de lo que entendemos por lo democrático, ¿no? Y hay políticas, hay agendas que traducen eso, que es lo interesante después ver concretamente qué son, ¿no? Una de ellas, ayer se mencionó, los paradigmas de los derechos de la naturaleza, ¿no? Siendo uno de ellos. Entonces, la pregunta que surge a partir de este primer desafío, si la democracia ambiental como proceso, como horizonte, si necesariamente requiere de un horizonte de futuros sustentables. Es un problema teórico que yo tengo que quiero compartir, que es la modernidad crece o se legitima, se despliega como campo, digamos, discursivo, ideario, sobre la idea de progreso, ¿no? Un futuro a conquistar, un futuro a mejorar, la superación de lo humano, una visión antropocéntrica. La pregunta es si hoy, entonces, la transición a democracia sustentable requiere de otras concepciones de futuro. Futuro sustentable es la promesa de la sustentabilidad, como campo de batalla, ¿no? Actualmente de la política de la democracia ambiental. ¿Quién define, quién compra, quién difunde, qué es lo sustentable? Y esa sustentabilidad remite a una idea de futuro, a una idea de que en algún momento vamos a estar bien, ¿no? Entonces, eso tiene un apego a una idea de futuro, futuro sustentable. Entonces, hay un ámbito de lo político en lo imaginario que, entonces, radica en la disputa en torno a la construcción de esos imaginarios. Pero también me queda la pregunta, si eso no es parte de una reedición, una visión moderna, de la cual tal vez no podemos prescindir. Es decir, ¿cómo sería la política de lo democrático independientemente de cualquier proyección acerca del futuro? Es deseable, es posible, tal vez en otros sistemas de conocimiento, cosmologías indígenas, donde no hay una raíz o la visión del futuro, una visión ideológica. Puede ser. También es parte de la discusión sobre cuáles son los sistemas de conocimiento para entender y valorar otras relaciones con la naturaleza, ¿no? Más allá de eso, está la idea de que, bueno, voy a parar ahí con ese primer punto, ¿no? Un segundo desafío que me parece que las democracias ambientales en algún modo tienen que adecuar o dar respuesta es la cuestión de la espacialidad de la democracia, la dimensión espacial. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están las arenas de la disputa democrática, de la democracia ambiental, la disputa de la democracia ambiental? Acá existe una, digamos, ciertas ideas de lo democrático que está anclado a los Estados-Nación, ¿no? Los Estados-Nación con un territorio, con una jurisdicción, con una soberanía nacional y la forma de articulación de lo político a escala global en las distintas instancias o acciones de relaciones internacionales, vamos a llamar así, sencillamente. Pero los temas ambientales son de escala planetaria. Son problemas transnacionales, transfronterizos. Si uno quiere ver, por ejemplo, la cuestión climática, para tu vuelta el típico ejemplo, bueno, hay que ver el sistema climático, ¿no? A la vez, entonces, hay una idea de lo democrático que tiene que ver con su institucionalización en sistemas políticos nacionales. Una espacialidad, hay un discurso de lo territorial que ancla a la democracia. Pero, la pregunta es, ¿cómo es pensar la democracia en escala planetaria? Que es el debate que el antropoceno trae, la gobernanza de sistemas planetarios, así concretamente se llama así. Es con las instituciones políticas y las prácticas del derecho internacional, las Naciones Unidas, bueno, eso es una parte, es una parte. Pero de ninguna manera es la única, eso contiene el ámbito donde la discusión política acerca de la representación, o sea, de la inclusión, está contenido en relación a las discusiones sobre la democracia oriental en clave de antropoceno, por lo menos desde las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque lo que ocurre aquí es que, en esa espacialidad de la democracia, en un territorio nacional, una visión jurisdiccional, hay una idea de que lo que ocurre afuera se contrapone con lo que ocurre adentro. Pero el lugar del orden, el lugar de la ley, el lugar de la autoridad, es en esta visión, la visión que estoy criticando, ¿no? Es fronteras adentro, el ámbito doméstico nacional, y fuera hay una visión de la falta de autoridad, la anarquía, el uso de la fuerza sin mediación normativa, institucional, de ningún tipo. Esa idea es una idea súper problemática para los esfuerzos de mirar la democracia ambiental en clave más planetaria, porque precisamente no contribuye a generar esquemas de vinculación política, esquemas de gestión, de gobernanza global de temas ambientales, que es precisamente uno de los horizontes que se plantea la democracia ambiental para poder gestionar de formas cooperativas, colaborativas, problemas que son de índole planetario. Y eso no quiere decir que todos los países o sociedades o sectores sociales tengan las mismas condiciones o posibilidades. Por supuesto que no, todo esto opera dentro de un marco de desigualdad. Pero eso es un problema de lo que podríamos llamar, digamos, el problema de quedar anclado en una concepción de lo democrático netamente Estado-Nacional. Porque además hay efectos que otros Estados, decisiones de otros Estados, generan por sobre las realidades de los distintos países. Digo, concretamente, el Pacto Verde Europeo o, por ejemplo, la Anti-Inflation Act de Estados Unidos, lo que era la legislación más importante en temas de inversión en temas ambientales o infraestructura para adaptación al cambio climático, o el Pacto Europeo, que generan toda una discusión acerca de cómo se distribuyen los costos o las oportunidades en relación a otros países que exceden lo que pasa dentro de esos países. O sea que, ¿dónde está la democracia? Suponer, quedar con una idea de que la discusión democrática sobre los impactos, digamos, queda exclusivamente en relación a los países que reciben esas afectaciones o esas oportunidades. Queda corto, vamos a decir así, después puedo explicar por qué. Hay otro aspecto que es importante de la territorialidad o la espacialidad que me gustaría destacar, que es que muchas de las decisiones que son trascendentes, ya sea para superar modelos extractivos o viabilizar inversiones que hagan a la transición energética o lo que fuere, no ocurren en los países, es decir, directamente ocurren en empresas. Es decir, son actores transnacionales, económicos, y la discusión entonces de lo democrático tiene que ver con las cadenas de valor, con la integración en cadenas de valor, que son globales, y que es una territorialidad de lo democrático. No es un tema menor. Hay países que tienen más incidencia en esa discusión y hay otros que no. Es decir, no es que entonces de salir a flexibilizar las ideas estadocéntricas de lo democrático, básicamente eso por ejemplo. Un tercer ejemplo de esto es el que tiene que ver con formas de gobernanza de procesos económicos, como las inversiones, como el comercio, pero quiero centrarme en las inversiones, que son, de algún modo, formas de constitucionalismo neoliberal que fueron, de algún modo, cristalizadas en un momento de la geopolítica del mundo que actualmente no están disponibles, pero que esos instrumentos siguen estando ahí. Por ejemplo, todos los tratados de protección de las inversiones. Ahora es un tema que excede los temas ambientales, pero se vuelve especialmente significativo ahora, porque cuando los países quieren, en cualquiera de sus instancias, provinciales, locales o nacionales, avanzar sobre las legislaciones que tengan que ver con, por ejemplo, adecuar, a través de políticas públicas o regulaciones, o lo que fuere, ciertos objetivos con otros objetivos climáticos acordados, por ejemplo, en acuerdos internacionales, o biodiversidad, o lo que fuere, encuentran rápidamente un obstáculo en esos acuerdos de protección de las inversiones, porque las empresas demandan contra esos estados. Entonces, eso es un problema. Nuevamente, es un ejemplo de cómo cierta institucionalidad, digamos, no adecuada a las realidades de poder transicionar a democracias ambientales. Y ahí, la espacialidad de lo democrático no tiene que ver solamente con el país en sí que recibe una inversión. Tiene que ver con los tribunales, los organismos internacionales que están alejados, fundamentalmente las empresas que hacen, básicamente, llevan ese tipo de agenda, porque son agendas que tienen que ver con generar condiciones de estabilidad y minimizar riesgo a las inversiones. O sea, que tiene que ver con una economía política de eso, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la espacialidad de este tema, de lo democrático, ¿no? Cómo mirar en distintos niveles lo democrático desde el punto de vista de dónde ocurre, dónde son las arenas donde están las discusiones para pensar lo democrático, más allá de los estados, además del Estado. Eso es el punto, ¿no? Hay una tercera, otra dimensión, ya no sé qué número era, pero otra dimensión, que es la temporalidad de la democracia, ¿no? Eso suena, tal vez, medio raro, medio abstracto, pensar que la democracia pueda tener una temporalidad, ¿no? A lo mejor en la idea de lo territorial o lo espacial es mucho más evidente porque hay territorios nacionales, ¿no? Gobernados con fronteras y de distintas maneras. Bueno, también hay una temporalidad, hay una dimensión temporal de las formas de democracia que actualmente tenemos que serían, de algún modo, tensionadas, puestas en evidencia a sus limitaciones frente a los desafíos de transicionar a democracias ambientales. Ejemplo, bueno, hay muchos problemas que tienen que ver, afectaciones, formas de violencia, concretamente, que transcurren en periodos largos, ¿no? Que no tienen que ver con los ciclos de un gobierno, de una selección, digamos, de las formas institucionalizadas que tiene la democracia de rendir cuenta, ¿no? de representar, de rendir cuenta, de responder. Bueno, hay un libro maravilloso que habla sobre el concepto de violencia lenta, ¿no? La idea de que, por Rob Nixon, la idea de que, bueno, ¿qué ocurre cuando hay efectos acumulados, efectos, digamos, antropogénicos acumulados en el tiempo, que son invisibles, son invisibles en el corto plazo, es decir, y solo se ven en el largo plazo y cuando se develan es cuando son, es cuando es demasiado tarde y quienes muestran los impactos de esas formas de violencia normalmente son los sectores más vulnerables de la sociedad. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Bueno, los efectos de los agrotóxicos en la agricultura industrial, ¿no? Son efectos en la salud, salud acumulativo, ¿no? Los impactos de la contaminación, de todas, distintas formas de contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí con la temporalidad de la democracia, ¿no? ¿Qué ocurre con distintas temporalidades? Una que habla de largos plazos como es el antropoceno y otros con sistemas políticos que están en un muy corto plazo, cada vez más corto plazo. Es un problema desde el punto de vista de la representación, por ejemplo, de víctimas de ese tipo de violencia o de la forma de responsabilidad que se establece como uno de los criterios de legitimación de los democráticos. No es un tema menor, podemos pensar varios ejemplos más al respecto, como por ejemplo, lo que ocurre cuando... A ver... Perdón. Bueno, la cuestión de la justicia, en el discurso de justicia ambiental o justicia climática, aparecen dos conceptos que son conceptos que vienen de algún modo a traer esta discusión sobre lo temporal, que es interesante en el concepto de deuda ecológica o de deuda ambiental que precisamente remite a periodos de largo plazo para pensar responsabilidades frente a transiciones ambientales, al financiamiento, etcétera, las deudas y quién es el acreedor y el deudor y, por otro lado, ideas acerca de, por ejemplo, se me va perdiendo en el texto, discúlpenme, la cuestión de la justicia intergeneracional. Tampoco es casualidad que el movimiento de justicia climática, Greta, y los amigos de Greta, hablen en code, en clave, precisamente, de qué es el mundo que nos deja, los adultos que nos dejan. Entonces, de alguna forma, esto son formas de tiranía intergeneracional porque no hay accountability hacia futuro, no hay rendición de cuentas hacia futuro. ¿Qué dice eso acerca de lo democrático? Es decir, ¿qué dice eso acerca de el autoritarismo? Esa palabra que tanto en boga está en la discusión, bueno, no son formas autoritarias de democracia, es decir, cuando no están tomadas en cuenta las consecuencias de mediano interno plazo y eso para dar ejemplos sobre lo humano, impactos sobre las personas, pero también podríamos incluir impactos sobre ecosistemas, sobre animales, etcétera. La cuestión intergeneracional. Por último, el último desafío que creo que es muy importante y que remite a una discusión más latinoamericana, transcurre en estos días, simultáneamente con esta jornada, la idea de, la idea no, una conferencia, una conferencia de partes del Acuerdo de Escazú, acá en Buenos Aires, somos anfitriones, el mejor momento para estar hablando de estos. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Bueno, es un acuerdo latinoamericano y caribeño de derechos de acceso a temas ambientales, derechos de participación, derecho a acceso a información pública y derechos de acceso a justicia en temas ambientales. Es extremadamente importante, es el único, es el mejor, por lo menos en papel, acuerdo que existe en el mundo, hay solo un antecedente en Europa, pero este es mucho más ambicioso. y actualmente lo que trae esa discusión del Acuerdo de Escazú es la discusión de poner en clave regional muchos de estos debates más teóricos y que por supuesto tienen correlación en prácticas más territoriales, nacionales, subnacionales, etcétera, pero es de escalarlo a un nivel regional. Este acuerdo, ¿por qué aparece en la América Latina? Bueno, no sé por qué aparece, me encantaría saber por qué aparece, hay que hacer una investigación, pero será en una región que es conocida por ser la región más violenta del mundo en relación a asesinatos de defensores ambientales. Eso está registrado, hay algunos países que están mucho peor que otros, Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras, siendo entre los peores, México, entre los peores, ¿no? O sea que es un lugar que es del punto de vista de lo que es el Estado de Derecho y el resguardo de derechos humanos en relación a la defensa del ambiente, es extremadamente delicado, ¿no? Y además que es delicado, es el lugar en el cual por sus recursos naturales y por sus patrones de inserción en el comercio y en el sistema económico internacional, hay una presión grande sobre los recursos naturales que no piensa en haberse vuelto atrás, todo lo contrario, que aparece reeditada a partir de discusiones acerca de la transición energética, los minerales de transición, es decir, todo, así que lejos estamos de estar superados de esas viejas discusiones acerca de países periféricos, de producción primaria y todos los conflictos sociales que se dan en torno a eso, que además, no solamente que se dan por el hecho de que hay un interés en el mercado por recursos, sino porque eso no va a frontera de los recursos y porque hay una politización, una concientización, una ciudadanía ambiental que disputa y organiza formas de activismo y resistencia para intentar frenar, mitigar o negociar esos procesos, ¿no? Entonces, no es casualidad que sea la región más violenta o más peligrosa desde el punto de vista de la defensa del ambiente. Entonces, en ese contexto se da. ¿Y cuál es la lógica que tiene detrás? Bueno, de generar un sistema, un foro, una plataforma donde los gobiernos pueden compartir experiencias acerca de estándares mínimos procedimentales en estos tres pilares o tres ejes del acuerdo. Puede ser muy técnico, pero al mismo tiempo es un, prefiero verlo como un proceso político que puede estar abierto a ciertas resultados interesantes. ¿Por qué? Bueno, porque la temática ambiental, como todos sabemos, es parte ya del léxico de lo democrático en todos los países, es parte de procesos institucionales, algunos más avanzados, otros menos, otros no. Hay toda una discusión sobre algunas de las cosas que hablábamos ayer, ¿no? Del plano judicial, lo normativo, los fallos de distintas cortes que otorgan, reconocen derechos a ríos, a montañas, es decir, es un río revuelto, abusando de la metáfora, donde están pasando cosas y donde hay algunas agendas gubernamentales, como en Colombia, como en Chile, y como en Brasil, que está todavía por esperar que va a ocurrir, donde hay, digamos, una apuesta muy fuerte a una mirada de protección ambiental o socioambiental, que, quiero resaltar esto, no tiene que ver solamente con las realidades nacionales o regionales en este caso, tiene que ver con una geopolítica de las transiciones a nivel global. Yo creo que lo que es interesante del Acuerdo de Escazú es que es una plataforma que permite, o permitiría, siendo utópico, permitiría generar una dinámica para reconstruir cierto regionalismo ambiental, ¿no? que permita avanzar las fronteras de la democracia ambiental, ciertas discusiones. Tiene un lado más técnico que, como decía recién, tiene que ver con generar estándares mínimos para participación, acceso a justicia y acceso a información ambiental en un continente que tiene enorme heterogeneidad normativa institucional en ese aspecto, pero también tiene enorme experiencia como región en la política ambiental. No me refiero a experiencia solamente desde los gobiernos, me refiero desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, es un momento interesante para poner esta en discusión o para bancar ese proceso porque creo que ahí hay una clave para generar, a ver, yo todo esto pauto del supuesto de que los países primarios exportadores, especialmente endeudados, especialmente con problemas de falencias en términos de desarrollo, desarrollo tecnológico, con todas las inestabilidades y problemas políticos, es decir, no es que están en buenas condiciones para poder dar esta discusión. Entonces, la soberanía, el ejercicio de la soberanía en materia ambiental y en otras también, creo que necesariamente la apuesta es o debería estar en la construcción de formas de gobernanza regional de estos temas. El acuerdo del Cazú puede llegar a ser una punta desde donde generar estas discusiones. Ahora, hay algunos problemas también del acuerdo de Cazú, que no sé cómo voy de tiempo, pero perfecto. Algunos problemas del acuerdo de Cazú, que es un poco el ejemplo más, si quieren, más coyuntural con determinar esta idea de la que estamos hablando ahora. Es un acuerdo para empezar que han firmado 25 países, si no me falla la memoria, pero han ratificado solo 15. Argentina sí lo ratificó, Brasil no ratificó, se espera que con Lula va a ratificar, pero tiene un congreso complicado para los temas ambientales y todo. Yo creo que parte del activismo internacional de Lula ahora es para de algún modo compensar las dificultades nacionales que tiene. Pero bueno, es otra discusión, ¿no? Tal vez no, no sé. Pero bienvenido, bienvenido sea, digamos. es aparentemente inminente que Brasil va a ratificar, Colombia ratificó, Argentina ratificó, Chile ratificó, Belice hace poco, hace pocos días, Granada, creo, varios países más. Perú no, Perú todavía no, imaginarán por qué. Entonces, el punto es que actualmente el proceso es, el proceso político en torno a la discusión concreta, digamos, del proceso donde había una corrimiento, una frontera, hacia una forma de democracia más participativa, más que vinculen la cuestión ambiental, está en un momento de nacimiento todavía y donde, acá es un, no sé, una advertencia, espero que no sea así, pero donde tiene una característica rara este acuerdo, que es un acuerdo que está muy asociado, muy promovido, muy legítimo de organismos internacionales, ¿no? Las Naciones Unidas, la UNTA, bueno, la Cepal, que es el que oficia todo el proceso de negociación, ofició el proceso de negociación y es el apoyo técnico, es decir, en todo lo que es la comunidad internacional de expertos y ámbitos políticos que tratan estos temas, dan el visto bueno y dan un acompañamiento y todos los cuadros de los gobiernos, todos los ministeriales, el cuadro técnico de los países, perfecto, pero no es, a diferencia de como suelen ser los temas ambientales, los conflictos, no es algo que haya sido una demanda de la sociedad civil o de actores sociales, es de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es raro, eso es raro, no necesariamente es un problema, ¿no? Espero que no, pero actualmente es medio raro, solo en Argentina, en Chile, en Perú, aunque no haya ratificado y no sé si alguno más que me haya quedado por ahí, hay un activismo de parte de organizaciones de la sociedad civil que han hecho seguimiento y han participado de todo el proceso, ¿no? Lo cual es una novedad del proceso de Cazú en la participación de actores sociales y del público en la negociación misma. Pero no es en todos los países por igual, no hay una de mal. En Brasil, estaba en una entrevista el otro día, en Brasil, que es enormemente importante como un actor para esta discusión, la sociedad civil de Brasil no conoce el Cazú. Entonces, digamos, queda como un poco a merced, o no conoce, no porque no le interese, sino porque hay 200 millones de otros temas en los que están militando. Es decir, ya tiene otros encuadres. Es un proceso muy nuevo y que necesaria, me parece a mí, que en la medida que pueda prosperar es en la medida que es apropiado, no solamente por gobiernos que tengan una agenda verde, sino por actores sociales y empresariales también, ¿por qué no? Que tengan una agenda para avanzar en ese campo. No sé, actualmente en Buenos Aires estos días se está dando la segunda COP recién, o sea, que es todo muy nuevo y siempre estamos en la fase de la política regional de la implementación y de interpelar a sectores sociales para que se involucren en ese proceso. O sea, que lo dejo planteado como una oportunidad. bueno, paro ahí. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a María Victoria Murillo, que es licenciada en Ciencia Política de la UBA y con maestría y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesora titular de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Colombia. Fue profesora en la Universidad de Yale e investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y en la Fundación Russell Sage. Trabaja sobre economía política, comportamiento electoral, debilidad institucional y políticas públicas en América Latina. Su trabajo más reciente se enfoca en el conflicto agrario y la economía política de la conservación de tiendas. Su último libro es La Ley y la Trampa publicado en 2021 por siglo XXI editores o autoreado con Daniel Rinks y Steven Lewinsky. Entre otros libros entre los libros que ha publicado se destacan Labor Unions, Pakistan Coalitions y Market Reforms en Latinoamérica y fue publicado en cristallano como sindicatos, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina también por siglo XXI sobre el papel del sindicalismo durante las reformas neoliberales, discutir al CONSIM con Mario Pecheni y Roberto Gargarela evaluando la gestión del primer presidente democrático, Political Competition, Partisanship and Policy and Higiene en Latinoamérica que analiza las privatizaciones y regulación de servicios públicos en la región y Non Policy Politics for Voters, Future Voters and the Diversification of Electoral Strategies con el nuestro calvo que se enfoca en las estrategias electorales para diversos votantes y sus consecuencias en las propuestas políticas de los partidos hay faltado a uno de Politics of Institutional Witness en Latinoamérica con Daniel Existido en Debitsky también que propone una tipología sobre la debilidad institucional en función de trabajos específicos sobre reglas formales en toda la región. María Victoria nos va a hablar ahora de democracia y de debilidad institucional en América Latina. Así que bueno, muchas gracias María Victoria cuando quieras. Muchas gracias Teatro por la invitación a Lanzán es siempre un placer estar aunque ahora sea a la distancia en Lanzán y yo voy a hablar un poco de democracia pero también del poder y de debilidad institucional y quiero relacionar un poquito a la presentación anterior en el sentido que creo que los problemas son más profundos que lo que se dijo en que el poder es inherente a la especie humana. No me parece que sea algo que tiene que ver con la democracia sino que siempre y por eso las instituciones creo que eso es lo que caracteriza a la especie humana la especie humana ha tratado de no solamente establecer las jerarquías al interior de las comunidades sino de domesticar a las plantas a los animales a los cuerpos físicos desde que se derogó sapiens o como se dan adelante o sea que me parece que el problema es aún más profundo respecto a la relación con la naturaleza y las posibilidades de una democracia ambiental. Dijéndose en cuenta quiero conversar un poquito sobre el tema de las instituciones y entendidas estas como forma de cristalizar el poder y cómo se puede tratar de realizar en el contexto de esta democracia como la tenemos ahora la democracia representativa que está como la realmente existente por decirlo de algún modo y en ese sentido quiero hablar de cómo o sea el punto central es las dificultades que tienen las democracias para funcionar con los partidos políticos y las aún más chéveres que tienen para funcionar sin los partidos políticos me parece que la crisis de representación en el caso de su democracia latinoamericana pero no solo está realmente entrelazada con los malestares o descontentos que tienen que ver con la democracia y que en parte una de las soluciones a esos conflictos ha sido el tener arreglos institucionales débiles que no tienen que ver con problemas de falta de capacidad técnico sino de necesidades políticas que reflejan inferencias de poder y que no quieren que las instituciones sean a poder para ser un poquito más expreso en todos lados las instituciones expresan diferencias de poder expresan compromisos pero las veces estas son explícitas por ejemplo en el caso norteamericano es muy común que las leyes tienen lo que se llama sunset process que es una fecha de finalización ¿por qué ocurre eso? porque en un momento estaba necesitada una cierta correlación de poder pero no se sabe que iba a pasar en el futuro siempre es cierto entonces la negociación es bueno hagamos esta ley por 10 años y en 10 años vemos de nuevo si la correlación del pueblo se mantiene la ley se mantiene y si no caduca como ocurrió por la regulación del control de armas empezadas en Estados Unidos que caducó exactamente por esa razón entonces ¿en qué lados la fortaleza o la dignidad de las instituciones tiene que ver con correlaciones de poder? la pregunta es ¿por qué en América Latina o qué tipo de instituciones que tenemos en América Latina que juegan con esa fortaleza y a veces prefieren instituciones más débiles no por un tema técnico sino por un tema de juego de poderes políticas y cómo se puede clasificar esos tipos de debilidad institucionales que es lo que hacemos en el libro con Dan Brings y Stingley y acá para poner como ejemplo el más claro de lo que denominamos leyes aspiracionales en mi perspectiva son bastante actuales en la región que en el que en el contexto en el cual aquellos que pueden escribir las redes sean legisladores constituyentes o alguna otra persona puede ser organizaciones internacionales que no tienen realmente la capacidad de hacerlo cumplir efectivamente pero creen que está bien ponerlas en el papel porque aunque no sean realmente cumplidas en algún momento en el futuro cambiará la coordenación de fuerzas se podrán modificar los patrones de cumplimiento en algunos casos de esas que la ley tumba va a tener un efecto pedagógico que va a inógenamente cambiar la coordenación de fuerzas o a veces hay shocks exógenos de otras conexiones que llegan al poder por ejemplo la reducción de la violencia es el género que Argentina tiene y casi todos los países de América lo tienen no es que alguien piense que en el momento en que se pasará la ley acabará la violencia de género porque se hayan establecido soluciones sino que como un esfuerzo de modificarlo en normas sociales de hacer consciente a la gente de que existe esa violencia de que no es algo que tiene que está naturalizado y eso a su vez ayuda a organizar por ejemplo a las mujeres de las universidades y puede contribuir a su aplicación efectiva este proceso de jugar con las instituciones aspiracionales como ha dicho es una estrategia muy común en América Latina la vimos sobre todo en el ámbito constitucional los ejemplos de constituciones donde había mucha participación de otros como la de Colombia de 1991 y la de Brasil de 1988 establecieron muchos derechos que inmediatamente no se cumplieron pero que posteriormente la organización constitucional y la judicialización hacen que sean activados como denominamos nosotros y yo me permito que tal vez esto ocurrió con los derechos indígenas en los territorios indígenas en Colombia derecho a la salud en Brasil pero que tal vez aquellos que escribieron el acuerdo de Casumo en Costa Rica pretendían algo similar tal vez un acuerdo que es muy ambicioso que efectivamente no se cumple en aquellos países que han ratificado pero con la esperanza de que tenga el sistema pedagógico de la política como piensa la gente respecto a la naturaleza de generar esa organización social que está necesaria para su efectiva aplicación entonces nos hace pensar un poquito el tema de la visión de la legislación en América Latina en un país caracterizado por una gran desigualdad social y concentración de por las donde la democracia en casi todos los países garantiza el derecho a la igualdad de la ley pero no siempre esto se aplica entonces las leyes muchas veces buscan modificar la correlación de fuerzas por eso son tan ambiciosas y eso tiene el riesgo de que la gente se desencate un poco de procesos democráticos que no le parecen dar lo que prometen un tema sobre el que voy a volver pero pensemos por ejemplo respecto a la visión de las leyes en el reciente proceso constituyente en Chile que empezó como un proceso muy abierto saliendo de un estallido social con muchísima participación y que ahora en su segunda etapa se ha cerrado una pequeña enitecnocrática y me imagino que la constitución que ya de por sí se sabe porque tiene bordes y límites claros que va a salir de este proceso constituyente va a ser una constitución mucho menos ambiciosa que la que salió del proceso constituyente anterior y fracasó en el último plebiscito entonces debemos pensar que la ambición de las leyes puede tener que ver con quienes participan y cómo usan esos momentos únicos de participación en la escritura de las reglas también puede pasar que a veces quienes tienen poder de hacer las reglas se vean presionadas o sea por factores internos o externos a a ciertas reglas que ellos efectivamente lo quieren que tengan el impacto que aparentemente la regla tiene y entonces al juego desde desde la forma en la que escriben las reglas se incluyen sanciones y esas sanciones son triviales y efectivamente hacen que reglas que parecen importantes a veces no sean más que simbólicas por ejemplo las leyes de cuotas de género que en el trabajo argentino se aplican en muchos países se permite el pago de voluntad y la cantidad de mujeres en la representación no se modifica entonces ahí hay que pensar cómo la letra de la ley permite que esa ley sea realmente más débil pero también me parece más flexible el delimitamiento de la ley y la idea es que muchas veces sobre todo cuando hay audiencias externas que no tienen capacidad de monitoreo al interior del país se establece lo que nosotros denominamos instituciones decorativas donde en varios países se toman esas leyes sobre todo cuando hay algún incentivo externo pero no con la idea de realmente aplicarlos o poner recursos que hagan efectivo a su aplicación un caso típico de aplicación de las leyes de consulta previa casi todos los países de América Latina ratifican muy rápidamente el acuerdo 189 de la OIT pero muchas veces esas constituciones no vienen con ninguna regla que las hagan efectivas son como los brasileños dicen preingüenza ¿no? entonces ahí eso no quiere decir que no se puedan activar que no pueda haber una modificación posterior que las activen pero en su momento original la libertad es mantener más legales para que parezca que estamos haciendo algo y ahí me pregunto si alguna alguna de los compromisos en medio de respecto a ambiente tienen que ver con esto más que con la necesidad de hacer algo pero no esta flexibilidad de actuar y desactivar las leyes es súper importante para entender cómo funcionan las estrategias de las democracias en América Latina incluso la posibilidad de no aplicarla a lo que nosotros denominamos como tolerancia estratégica sea porque beneficia a ciertos actores sea por el puesto social de aplicar la ley es alguna forma en la cual sin hacer un gran forma institucional se obtiene otro efecto y acá el caso que para mí es dramático viviendo en Estados Unidos es la gran tolerancia que hay en América Latina a la ocupación de tierras públicas o sea con excepción de Chile casi todos los países tienen asentamientos informales y esa es la resolución al problema de la vivienda cuando en un caso como en Estados Unidos es un problema que queda sin resolución o hay o quien pueda asignar una vivienda social o hay quien vive en la calle pero no hay cero tolerancia por la ocupación de la tierra pública como una solución intermédica eso esa opción de tolerancia estratégica tiene que ver con el costo social que implicaría o que implica en los casos que sí se hace echar a la gente que no tiene donde vivir también se puede pensar en la desactivación de una regla que se vuelve muy dura en función de su aplicación selectiva sea reflejando diferentes jerarquías sociales sociográficas acá se puede pensar por ejemplo en las zonas más grandes de las que hablaba Guillermo Rohn como una forma de aplicación selectiva de la ley en ciertas regiones no en otras estas instrucciones de poder afectan también las inversiones que hacen los Estados en las capacidades burocráticas y en el caso latinoamericano donde los Estados son relativamente débiles respecto a su nivel de desarrollo ahí nosotros lo que vemos es una aplicación cerrada con lo que llamamos Estados Distantes que frente a la escasión de los recursos aplica la ley para aquellos que tienen mayor influencia política y de algún modo coproducen la aplicación de la ley que complementan los recursos al Estado si uno piensa por ejemplo en el terreno de la seguridad laboral es mucho más fácil para un inspector laboral ir a una fábrica o a un lugar de trabajo donde haya un sindicato donde muchas veces en el caso argentino el sindicato incluso provee el auto para llevar al inspector laboral y indica dónde en general en un sector que no estuviera sindicalizado entonces ahí se ve como el Estado tiene recursos escasos y no es que los aplica necesariamente donde haya más accidentes de trabajo sino donde alguien le facilita el trabajo ahora lo interesante es todo este juego de reglas de débil aplicación o de débil cumplimiento tiene que ver que en algún momento se pueden activar sin necesidad de un cambio institucional sin necesidad de pasar por ningún congreso la monetización social o incluso cambios en las coaliciones políticas en el poder pueden hacer que estas leyes empiecen a funcionar como el espíritu de la ley lo decía y en esos casos los efectos de la ley pueden llegar a ser más costosos para ciertos actores poderosos que modificar la ley lo que va a aumentar los incentivos para cambiar las reglas para lo que nosotros denominamos su reemplazo serial es decir que reexplicen diferentes cambios con cada cambio de la correlación de poder y en contextos de rápidos cambios en la correlación de poder deberíamos ver como una mayor volatilidad institucional acá se me me esto yo lo vincularía con dos contextos que se ven en el caso latinoamericano por un lado en algunos casos una polarización muy competitiva que podría llevar al ecobismo pero que en general termina en el caso latinoamericano llevando a cambios dramáticos en la política política y otra cosa que se está viendo cada vez más en la región que es una mayor fragmentación electoral donde los que llegan al poder llegan casi diría como por un margen tan pequeño que no pueden sostener y entonces de una elección a otro cambia muy rápidamente quiénes son los actores que tienen capacidad de escribir las leyes y en este caso uno podría pensar por ejemplo el caso de Ecuador que es un caso que ha tenido bastante fragmentación electoral después se achicó y ahora ha volvido después a tener el hecho de que la reelección presidencial en Ecuador estaba prohibida por la constitución hasta que fue autorizada por supuesto por la reforma constitucional que lideró Rafael Correa en el año 2008 para permitir una reelección cuando él llega al fin del mandato que no puede más reelegirse en lugar de hacerlo que hizo Evo Morales en Bolivia en el año 2019 esa otra enmienda constitucional en 2015 que la prueba la anunció contra la gente que autoriza la reelección de la indesina a partir de no el periodo sino el que sigue claro en el periodo él no se pudo reelegir religioso vicepresidente que se dio a la verdad como a otro plebiscito y en el 2018 se vuelve a cambiar la constitución previendo la reelección cualquier tipo de reelección estos cambios no reflejan realmente necesidades de la sociedad ecuatoriana y grandes cambios técnicos sino cambios que reflejan el poder que tiene Rafael Correa en cada uno de estos momentos entonces ahí de nuevo vemos que la posibilidad de la institucional tiene que ver con esa gran volatilidad en quien tiene poder y quien tiene la capacidad de establecer reglas consensuadas eso a mí me parece que genera esta lógica de la debilidad institucional pero es el contexto posible con la democracia en el contexto latinoamericano uno es en el contexto más positivo la democratización permitió la extensión de derechos incluso cuando decía antes no siempre el cumplimiento fue efectivo pero en varios de estos casos como por ejemplo el caso de la legislación ambiental en el caso brasileño es uno de ellos es una legislación que emerge de la legislación de Carlos que se hace mucho más efectiva en su cumplimiento durante el gobierno de Lula sobre todo cuando está Marina Silva en el Ministerio de Ambiente y que después cuando llega a Bolsonaro lo interesante es que no no la modifica tan dramáticamente como la debilidad institucionalmente la desactiva en algún modo produciendo los recursos de la burocracia conociendo la aplicación de la ley y la probabilidad de sanción con lo cual se erosiona el efecto que tienen estas leyes pero luego eso hace para mí que la reunión institucional continuya la erosión de la legitimidad democrática que la la gente piense bueno la ley dice esto pero la ley no se cumple y la igualdad de la ley no es realmente lo que nos habíamos prometido y por otro lado está este esfuerzo de las instituciones aspiracionales que yo creo que existen desde la independencia por lo menos en el caso latinoamericano que tienen a su favor que convocan a la organización social eso era el final de la de la presentación anterior era eso o sea que el caso convoca a la organización social que hacen posible generar mayores demandas sociales pero que a veces puede generar también descontento con una democracia que se ve incapacitada de adelgazar esas demandas que si bien empujan para imprimir a nuevos actores y a nuevos derechos muchas veces es difícil agregarlas todas juntas en particular por la que presentan los partidos políticos en la región entonces cómo impacta esta crisis de representación en la debilidad institucional y en el descontento con el funcionamiento de la democracia y acá muy muy rápidamente yo diría la transición democrática en los 80 en su coincidencia con la crisis de la deuda dio como un momento de promesa no solo de mayor bienestar ante la ley sino de no solo mayor igual ante la ley sino también de mayor bienestar las reformas de los 90 inicialmente fueron recibidas como bueno se acaba la inflación con una expectativa de un cambio económico que evidentemente no ocurrió y la estabilidad macroeconómica fue acompañada de reformas con un enorme costo social con ninguna estrategia de crecimiento sostenido pues que en el descontento a fin del siglo pasado y ahí es donde muchos de los países de la región ven la reestructuración de su sistema de partido cuando los sectores populares habían sido los que adoptaron las reformas surgen nuevos outsiders que reestructuran el sistema de partidos en el caso del más en Bolivia o de ellos de Correa en Ecuador y en los casos en los cuales la izquierda no estaba en el gobierno como dice Quiero ver se provee una alternativa política y este fue el proceso que vivimos como de la nueva la ola de la izquierda en los principios del siglo del milenio que también generó procesos de expectativas de promesas de inclusión en un momento en los cuales el precio de la comodidad permitió un gran crecimiento económico que en sí mismo fue clave para reducir la pobreza reducir la desigualdad la informalidad la emergencia de la nueva clase media no vino en conjunto con una estrategia de crecimiento sostenido en ningún lugar de la región hubo otras estrategias la de la estrategia norte de Centroamérica y México que aportaron a integrarse con Estados Unidos vía inversiones vía mercados vía migraciones y remesas una estrategia sumo digamos al sur del canal de Panamá que se vincula más a la exportación de recursos naturales hacia el mercado chino y con la inversión china también entonces estas estrategias creo que son las mismas que se mantienen hasta el día de hoy aunque los gobiernos ya no nos hayan dejado el centro izquierda pero no son estrategias que a partir de la caída del precio de la comodidad puedan cumplir con las promesas democráticas en un contexto donde ni el momento del crecimiento ni el momento actual pudieron resolver otro problema que tiene la región y que igual hemos conversado hasta ahora que es el de la inseguridad que es una de las cuestiones del mundo donde los únicos de homicidio son los más altos entonces en ese contexto donde no se resuelve el tema del bienestar económico no se resuelve el tema de la seguridad es que vimos que el descontento recuerda las calles antes de la pandemia el año 2018 pero más aún el año 2019 fueron años de muchísimas protestas en la región que obviamente se sofocaron un poco con la pandemia y después reaparecieron y también una región que demostró ser mucho más un voto antigo gobierno que otras regiones del mundo bueno a mí me llama la atención cómo esta protesta es parte de un indicador de una crisis de representación que como decía se nota más en los casos de esta situación en casos como Perú, Chile, Ecuador Guatemala Costa Rica incluso Colombia donde si uno mira las primeras vueltas presenciales por supuesto Perú a la cabeza con que el que saca más votos saca 18% pero Berlich no saca más que un cuarto más un cuarto de los votos en su primera vuelta tampoco hay una gran emoción con los candidatos y acá la falta de coaliciones que sostenga la vuelta de las instituciones democráticas se hace más patente incluso que en los casos de polarización el acuerdo entre partidos me parece hasta ahora el único modo que conocemos de agregar las demandas y las preferencias de distintos actores y es crucial para que las instituciones políticas se fortalezcan siempre y cuando los partidos tengan realmente aceptación social para que se sostengan en el tiempo las instituciones y se como se dice en el aspecto y por rápido no las considere como que si van a estar y no esperen su cambio requieren haber sido instituciones consensuales decir que ningún actor importante tenga incentivos para cambiar y si no hay esos partidos políticos representativos que parecen estar en crisis en la mayor parte de la región lo que le queda es a los grupos sociales la tarea de coordinar esos equilibrios institucionales un poco de huevo la tarea de organizarse detrás de escasuz de sostener instituciones democráticas y tanto las organizaciones como los movimientos sociales en muchos países de la región han demostrado ser extremadamente efectivos para defender instituciones específicas vinculadas a sus propios objetivos sin embargo no hay tanta evidencia que pueden hacerlo con instituciones tan amplias como son las instituciones democráticas y acá quiero volver sobre el proceso constituyente y el borrador fallido de la reforma constitucional chilena que era un borrador muy largo que lo voy a dar un entero y tenía como 400 páginas y acá lo que uno veía justamente eran actores sociales que les defendían sus temas específicos y tanto sin incluir había una inumerable cantidad de derechos específicos pero no había un proceso de agregación de todo adentro de un solo proyecto y que hizo que el proyecto constituyente no tuviera dueños que lo defendieran por eso que termino con una duda y no realmente una solución al problema que es que los partidos políticos que estudiamos desde estudiantes en ciencias políticas el siglo pasado su organización es del siglo XIX y evidentemente no ha podido estar seguido en el siglo XXI toda la crisis de representación no es única a América Latina es en todo el mundo que no ha regido alguna alternativa que permita agregar demandas que son cada vez más diversas y más heterogéneas porque cada vez hay más conciencia de la interseccionalidad y de la complejidad de las demandas sociales ya no se puede aclarar todo en clase social nomás como era esa contradicción fundamental del siglo XX pero no ha elegido ninguna alternativa a los partidos políticos que se permitan lo que el sistema democrático requiere que es ese proceso de agregación de demandas diversas para establecer condiciones que puedan hacer sustentables la institucionalidad democrática así que acá me quedo y lo dejo para la conversación gracias bueno tenemos un tiempo para comentar las preguntas Mariela ah sí gracias 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 bueno gracias bueno felicitaciones primero por el cierre en esta ración muy buena ya de la manera unas preguntas o reflexiones en torno a lo que dijo Marcelo mi primera pregunta sería sobre las contradicciones en este concepto de democracia ambiental es decir si vos planteás que la idea de democracia de alguna manera es una idea que está vinculada a algo más inflexible algo más institucionalizado más segmentado si se quiere algo espacialmente limitado y lo ambiental y lo por el contrario aparece como algo planetario algo global etcétera que es lo que pasa ahí y si es posible esa democracia ambiental y como hay normales de democracia ambiental si es remando el ambiente como objeto del ser humano pero en eso también tampoco nada después segundo punto también pensando en términos ya estoy de acuerdo con la actualización que vos establecés no creo que la relación del ser humano con la naturaleza haya sido siempre igual me parece que muchos teóricos han trabajado y han planteado el impacto que implicó la movilidad occidental en la separación sujeto-objeto en la separación del hombre respecto a la naturaleza en la concepción del hombre respecto a la naturaleza en el inicio de ese literarismo epistemológico que implicó el positivismo bueno me parece que en ese marco hay como mucha literatura y yo estoy de acuerdo con esa lectura de la historia pero ahí también se me pregunta y esto es muy desde la ignorancia si como este concepto de antropocelos pensar en términos de estabilidad y pre-agilidad no sigue permaneciendo un poco en esa lógica binaria es lo que no es estable es lo que no es predecible entonces de vuelta nos mantenemos un poco ahí bueno con esa pose gracias Lucas, Ricardo y Avela hola bueno también celebro el festejo y agradezco que estas jornadas sigan teniendo lugar acá en nuestra querida universidad Marcelo dos preguntas vos hiciste mucho énfasis con respecto a la espacialidad en la escala global que por supuesto es un punto de conexión clave central con las discusiones climáticas pero yo también me parece que estaría bueno incorporar la distensión local que muchas de las cuestiones y las discusiones en torno al ambiente están estrictamente vinculadas y atravesadas por la cuestión local y muchas de las cuestiones ambientales también por la propia naturaleza por la propia característica de los sistemas climáticos tienen también un componente de interjudiccionalidad que escapa a la organización digamos nacional subnacional y local que está estructurando la democracia más digamos liberal representativa entonces también como la propia esencia de la dinámica de los problemas ambientales está tensionando estos principios abajo por el cual se ordenan las discusiones democráticas y en segundo punto también te quería preguntar si vos entendés que dentro del acuerdo del Cazú y dentro de estas las discusiones que hemos señalado que se están llevando a cabo estos días en Buenos Aires también si hay algo que crees que puede generar algún punto de conexión para pensar la democracia más a nivel regional o si la firma y la posterior ratificación en índole nacional digamos en corceta la decisión de todo lo que puede surgir digamos en el marco del Cazú a decisiones solamente acotadas a la escala nacional gracias sí gracias para para hacerle una pregunta parecida a la primera de Mariela sobre lo que vos llamaste cuando se llama la democracia planetaria si aceptamos asumimos el paradigma del tropoceno estoy de acuerdo con vos que a las discusiones globales hay que tener en cuenta lo local pero también hacen falta cambios en las formas de tomar de decisiones internacionales y de ahí quizás también sea una democracia global ahora mi pregunta es bueno son realmente por un torgo duro en la condición de posibilidad de viabilidad de eso a la luz no solo de las diferencias presentes sino del pasado digamos todas las evidencias hasta ahora muestran primero que no hubo ninguna solución a los problemas ambientales globales salvo excepciones que vengan los regímenes internacionales segundo que esos regímenes internacionales fueron nunca democráticos entonces cuáles serían las condiciones en que de pronto eso podría cambiar y podríamos tener una eficacia para el Estado yo veo a la luz de las experiencias y de la larga historia en los últimos años que persistirían en la sección del poder concluyendo a lo que dice el equipo que no haría que me viaja una democracia planetaria puedo estar de acuerdo estoy de acuerdo normativamente pero mi pregunta es más en cuestión de viabilidad política concreta de eso y ahí me llamó la atención el último punto que es por un lado plantear que es necesario una democracia planetaria que hicimos la como ahí es donde tengo mi primera pregunta pero por otro lado que nos presentara el acuerdo de Casús como un acuerdo regional como respuesta a un problema global que necesita respuestas globales pero entonces ¿por qué apostaríamos a una solución regional para problemas globales que además coincido con Vicky que tiene el mismo problema de implementación y de bajada a tierra a nivel doméstico y local que tiene todos los límites internacionales en la área central y para Vicky una pregunta que siempre viene de una cierta no 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 pero no termina nunca de cerrar el abordaje de la debilidad institucional entonces la pregunta es lo que es que el fenómeno que ustedes llaman debilidad institucional es algo es algo específico de la región de América Latina comparada con otras regiones y sea o no específico de América Latina ¿qué es lo que explica entonces el fenómeno? Vos te centras mucho en las relaciones con la representación al menos más bien en sus efectos en su relación con la democracia con la representación pero ¿cómo se explica el día de esa debilidad institucional? Sea o no sea qué se explica en América Latina como ustedes solo hablan de América Latina de la legislación que pensarían que es algo muy amplio latinoamericano es mi primera pregunta ¿no? Pero ¿cuáles son las fuentes las causas el origen de esas debilidades institucionales? Algo es una fenómeno endógenamente político o sea sus causas son políticas tiene que ver con definitiva algo específico de la celis política de la vida política de los países latinoamericanos tiene que ver con las formas de relación de estado y sociedad que se dio en esos países saliéndonos un poco no solamente el estrictamente político tiene que ver con factores más económicos tiene que ver con factores macroeconómicos que incluyen en un formato de la celisía de la sociedad que tiene que ver con quizá la instalación internacional de los países latinoamericanos en el mercado internacional etcétera ¿por qué América Latina es un país que se caracteriza por su de la región perdón por su de la región internacional cuando lo comparaban con la región ¿por qué esa insistencia resaltar ese problema de América Latina? Hola Vicky en realidad tenía la misma pregunta que a Ricardo solamente quería justamente resaltar esta referencia que haces a la lectura estratégica de esa modalidad de reglas ¿no? la cosa no tiene estrategias y los actores digamos se comportan de esa manera estratégicamente tienen digamos una idea de medio fin cuando actúan así del tiempo de leche o no tenemos que interpretar lo estratégico en ese sentido porque esto digamos va en el sentido de la pregunta que te hacía Ricardo al menos que a lo mismo decir bueno ¿qué explica? ¿qué está detrás de este tipo de derechos aspiracionales que están hechas para no implementarse por lo menos en el corto plazo? ¿y qué está detrás si lo que está detrás es también una estrategia es decir hay una motivación de determinados actores por hacer digamos ese modo y por supuesto que esto estaba conectado también en imaginación con un frontera de carne así bueno ¿qué explica este tipo de debilidad institucional o debilidad digamos de las leyes si tiene que ver con algo particular de América Latina o no y en todo caso qué bien particular no gracias creo que María Laura tenía una pregunta y ahí sí podemos volver a la parceria de la vida hola Vicky ¿cómo estás? muchas gracias por tu presentación a medida que te iba escuchando me pareció que vos estabas de alguna manera como abriendo la carta negra y mostrándonos el mecanismo causal que hay detrás de lo que vincula la crisis de representación con la debilidad institucional porque ahí en tu administración aparecía la representación como un factor interviniente entonces si lo tuviera que modernizar y ahí es ahí como la variante interviniente la crisis de representación la variante independiente y la debilidad institucional independiente si eso es así o no aprovecho para preguntarte ¿cómo sería el esquema que estás pensando? la pregunta es ¿cómo se rompe ese criterio ese círculo vicioso que básicamente nos está escorpando? gracias yo aprovecho para una pregunta para Marcelo acerca del proceso de democracia que obviamente conozco lo que escuché que es lo siguiente parece ser una posición de democracia multilítica del liberalismo es una constitución de democracia igualmente crítica del capitalismo si es así cuál es el razonamiento económico que hay detrás de democracia ambiental cómo se piensa desde ahí la cuestión del crecimiento volviendo un poco a la intervención del panel anterior de Roy en el sentido de que sin crecimiento económico en algún punto no puede haber democracia la adjetivemos como la adjetivemos muy liberales muy liberales lo que sea gracias bueno gracias que buenas preguntas todas me encantan otras jornadas más necesitamos para las preguntas ahí Leandro tiene una bomba al final también bueno las primeras Mariela si me parece que hay una tensión en el concepto claro que si pero es de esperar digamos no me sorprende la tensión es lo que hay es este pero lo veo en la medida que genera una tensión me parece que está bueno el problema es que no genera la tensión que aparezca como un rótulo para remarcar cosas sin ningún tipo de me parece que es un concepto que es político es como hablar de justicia o cualquier otro tema ¿no? o sea que si hay una contradicción hay una tensión lo que quiero llamar una contradicción y el ámbito para ver dónde se dirime el sinsentido de qué es lo que es la democracia ambiental es en los hechos en la cancha en la propia apropiación y uso de ese concepto para ampliar o no para ciertas condiciones ciertos derechos o accesos con lo que fuera o para racionalizar nuevos esquemas de vida en común es decir eso tiene que ver con una disputa por el lenguaje también no sé yo para el caso todo si uno va a aplicar una lógica de digamos con esa vara alta a todo en realidad no podemos ni hablar porque todas las palabras están tienen un contenido o están enmarcadas dentro de relaciones de poder históricamente determinadas que generan sus propias resistencias y que la propia resistencia a un dispositivo de poder también no es rupturista y parte de la nada sino que dialoga en contraposición es más una danza más un ida y vuelta más dialógico creo por lo menos así intento explicarlo yo y la cuestión del ambiente como tema como algo objetivo sí claro esa es parte del debate eso es re contra interesante de hecho en la materia yo lo llamo es una clase el ambiente como objeto de gobierno directamente y eso tiene que ver con algo que no notaba en la presentación que tiene que ver con esto de cuáles son las disputas por el conocimiento acerca del ambiental la crisis se lo dije la narrativa el antropoceno es un campo de disputa política como cualquier otro y hay visiones que objetivan el ambiente como una visión a partir sobre todo de miradas que se pretenden universales y que tienen respuestas digamos de gestión de los problemas ambientales muy ligadas a visiones más tecnológicas y hay otras visiones que como sabrá bien que la discusión en relaciones internacionales se llama worldly o así como se traduce que hay y en realidad no hay un mundo de referencia único sobre el cual podemos tener distintas opiniones políticas e intereses sino que en realidad hay una multiplicidad de mundos coexistentes entonces cuando uno entra dentro de ese otro paradigma de la discusión bueno entonces hay espacio para la construcción de narrativas distintas acerca del antropoceno de hecho las posiciones más interesantes políticamente hablando a mi modo de ver son las que empatizan que hay el antropoceno latinoamericano hay actores que trabajan el antropoceno africano los lugares que tienen los lugares que tienen experiencias para con el antropoceno que están realizadas y situadas en experiencias históricas concretas de colonialismo y relaciones centro-periferia también está el concepto de capitaloceno hay toda una discusión sobre el concepto siempre partiendo del lugar de que son conceptos que tienen una aspiración universalista y una aspiración que se dirime en la discusión sobre los marcos globales de transiciones energéticas climáticas o lo que fuera lo que está en juego es la construcción de marcos de referencias normativos institucionales sistemas económicos o lo que fuere para transicionar a otra cosa entonces justamente eso conecta con otra pregunta lo regional bueno yo creo que lo regional es muy importante desde un punto de vista geopolítico si quieren porque la discusión sobre la posibilidad de que la región tenga posicionamientos comunes un proceso de reflexión conjunto a partir de su propia experiencia en el mundo me parece que es muy importante sino la consecuencia de no tener eso es comprar agenda comprar tecnología sistema de gestión agenda financiamiento es decir comprar un conjunto de cosas que actualmente están disponibles y hay muchos países empresas y sectores que están en el mercado global debutando los nuevos sistemas de servicios de la transición digamos servicios y sistemas de gestión de la transición hay conocimiento que es parte de la disputa sobre todo esto me parece que es importante desde el punto de vista regional y donde Escazú tal vez modestamente pueda llegar a ser un dispositivo para generar una discusión que no está existe en la región pero no existe en un marco de gobernanza regional para avanzar en esa dirección pero siempre la discusión la última referencia es global es decir en la región como una plataforma de articulación para una discusión que es global que se yo todos conocemos la idea de las desigualdades de las afectaciones ambientales de la afectación climática lo que fuera bueno una cosa es decirlo y otra cosa es sentarse concertadamente a negociar con discutir que se yo financiamiento discutir agenda con posiciones comunes no es lo mismo entonces desde ese lugar si quiere una agregación para usar la palabra Victoria a nivel más intergubernamental una diplomacia climática para tomar ese tema nada más creo que es muy importante políticamente hablando este sin Lucas decía el tema de lo local ¿no? si claro Lucas sería otro ejemplo de esto sería claro que es importante pero el problema en todo caso sería que el concepto jurisdiccional de niveles de gobierno que tenemos para pensar las esferas de lo democrático en este caso local nacional regional lo que fuere queda es decir es un concepto de frontera que queda es problemático por ejemplo en un proyecto que yo dice que alguna vez hablamos sobre cuencas transfronterizas es un problema el territorio y la cuenca además de que pueda ser un territorio interjurisdiccional pero la visión enfrascada que hay de los marcos de referencia para la gestión de la cuenca cuando hay política de gestión es netamente fragmentaria de la realidad biofísica de la cuenca entonces es un problema básicamente lo que necesitamos son otros conceptos geográficos o territoriales o de frontera si quieren que relativicen o que amplíen porque yo veo que los conceptos que tenemos son como corsé básicamente bueno ese es un tema y después escasú que se puede hacer bueno creo que tal vez algo con té yo tampoco soy extremadamente optimista de lo que digo es más quiero hacer referencia a algunos conceptos que trajo María Victoria a la conversación a la presentación que bueno también puede ser tranquilamente otro caso más de instituciones decorativas tranquilamente pero de todas maneras para mí el significado político no es menor el hecho de tener que tener una institución decorativa dice algo acerca de los criterios de legitimidad de la política es decir no se pueden alternar credenciales ambientales podría ser una derivación ahora si eso sirve para algo no tiene que ver con la apropiación que las distintas fuerzas políticas y sociales hagan un proceso no tiene que ver con la licencia institucional exclusivamente y en eso creo que compartiría con ella ahora la pregunta para mí ella sería si es una de qué depende que es una pregunta que hicieron de qué depende que algo sea una institución decorativa qué diferencia tiene con el concepto de hegemonía de Gramsci por ejemplo para mí lo explica bueno es para recuperar liderazgo hegemónico haciendo ciertas concesiones y ciertos cambios que modifican muy parcialmente el estatus quo de las cosas bueno puede tranquilamente ser Escazú un ejemplo de eso tranquilamente podría llegar a ser yo creo que de toda manera la posición política ahora es no anunciar su muerte antes de que termine de nacer yo creo que la posición política es meterse y diputar o darle sentido darle materialidad política a ese proceso y Ricardo decía a ver creo que ya lo contesté los ah sí las dificultades de la democracia ambiental a nivel global bueno dentro de ese debate hay una posición que es el liberal institucionalista que propone que las formas de trascender las los intereses nacionales en disputas que obturan acción colectiva es el de generar instituciones globales que permitan generar ciertos bienes públicos globales es decir delegar soberanía en instancias supernacionales y globales yo creo que esa postura es tremendamente genua hoy en día porque en algún momento tuvo más traccionamiento hoy en día no hoy en día hay distintos espacios para discutir lo ambiental que no tiene que ver con la institucionalidad o un conjunto de normas globales por distintas razones creo que donde están las discusiones son en las discusiones sobre inversión en las discusiones sobre no sé proyectos de integración como la ruta de la seda con China en Escazú es policéntrica la discusión lo cual hace que sea realmente complicado sería más sencillo que hubiera un solo centro como podría ser la metáfora del Estado digamos donde yo tampoco creo que haya un solo centro pero dentro del imaginario hay un lugar que es tomar al gobierno acá no existe es otra manera lo cual no quiere decir que sea necesariamente un problema muchas de las discusiones sobre la democracia transita en relación a los discursos transnacionales que circulan en el mundo en distintos países en torno a distintas problemáticas la discusión nuestra entre qué sé yo si usar o no los recursos naturales el petróleo el offshore etcétera no es una discusión argentina está en todos los países del mundo es transnacional hay distintos sectores en distintos países que toman esas agendas hacen campañas generan información hay una articulación transnacional en torno a a temáticas que son entendidas enmarcadas como planetarias algunas son más susceptibles a las diferencias estructurales norte-sur otras no yo creo que la apuesta es generar visiones críticas del sur global por eso vuelvo a Ocazú y a una visión latinoamericana sobre ese tema y por último Leandro sí, claro la cuestión de lo económico el crecimiento económico bueno es que justamente eso es lo que está en cuestión lo que está en cuestión es la construcción de ciertos paradigmas de bienestar es la palabra política pero básicamente tiene que haber formas económicas que sean efectivamente sustentables porque todo el mundo se llena la boca con la sustentabilidad pero la verdad es que no existe es decir entonces hay más o menos hay aspiraciones a querer generar pero implicaría un cambio que es bastante radical en cuanto a la forma de consumir producir distribuir y es algo que pega tanto al capitalismo a la forma actual del capitalismo lo cual no quiere decir necesariamente y hay un debate obviamente con el ecosocialismo de que el capitalismo es incompatible pero también al socialismo existente porque la verdad que las distintas viviendas antropocéntricas del crecimiento con una mirada más estatista planificadora centralista también ha generado desastres y se ha mostrado totalmente insustentable en términos ecológicos y políticos pero bueno ese es otro tema así que de eso se trata la discusión no tengo una respuesta sí, vale gracias bueno sí, bueno ya queda un poquito de tiempo ya un poco un punto de la pregunta de Ricardo y un poco una pequeña discusión sobre lo del Cazú el tema de los tratados internacionales impresiones que para que tengan fuerza actuales suficientemente grandes como digo para que piensen el sistema del prisionero actuales suficientemente grandes tienen que tener un interés propio doméstico para que funcione si uno vienta el protocolo sobre la capa de ozono funciona en parte porque Estados Unidos lo firma porque le conviene una cuestión doméstica o sea no hay un desacuerdo doméstico ahora estamos en términos de la salud de lo que pone la regulación de los gases entonces una es que entran actores grandes con ese poder me parece que te genera otra dinámica en los tratados internacionales y porque ese es un tratado bastante exitoso respecto a la capa de ozono y me parece que tiene que ver con esas dinámicas de poder y no me queda claro que estén presentes en el caso respecto a la dignidad institucional si es específica América Latina el contexto de cómo la definimos tiene que ver con instituciones que funcionan pero que no funcionan exactamente como uno lo esperaba no es que el cumplimiento tercero sino que el cumplimiento es el tercero y uno o que la buena es apreciar los seres ganados al día siguiente sino que duran cuando empiezan a transformarse en breta las cambian y a mí me parece que América Latina tiene una característica no solo que no es única América Latina que tiene regímenes democráticos en un contexto de alta desigualdad lo que genera esa excepción y también esa que presenta en Sudáfrica o en la Índula digamos en otras partes del mundo que tienen democracias con mucha desigualdad donde la resolución de esas tensiones puede hacer la noción de instituciones débiles que pueden ser tanto aspiracionales como decorativas aquí yo no conozco suficientes casos como para cubarlo pero me parece que hay una diferencia entre ambos tipos de instituciones en el sentido de las aspiracionales tienen una movilización anterior social que llega a que alguien que si él no tiene un poder mayoritario o una situación que llega a poder describir las reyes de alguna movilización social que si uno piensa en el movimiento sanitarista en el caso de Brasil o por los movimientos de 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 inmunización de los afro de Colombia no es súper fuerte pero bien como un movimiento anterior que el otro como bien dice con este tiempo de que sea la otra la otra incluir la otra incluso cuando no se puede aplicar me parece que eso es distinto a las decorativas que son también o sea sobre la demanda internacional me conviene decir que se va a acercitarlo a ser independiente porque eso va a traer capitales aunque eso voy a cambiar al presidente de Banco Central a encontrar la cadena que se me dé larga y eso es una institución decorativa pero no se amarilla a la independencia que se regula en la época de Banco Central es una institución aspiracional me parece que ahí hay como una pequeña diferencia a respecto al volviendo al tema de qué es lo que tiene América Latina y acá esto es bastante como que tanto Ramírez como Ricardo mencionaron bastante así como más elucurativo América Latina lo distinto a otras partes del mundo en que en su independencia las CENIC no se parecían a la población eso no es tan común o sea partes colonizadas en general las CENIC se parecen a la mayoría de la población entonces las CENIC no me ganan desde el diálogo que trataban como de modificar a la sociedad para que se parezcan eso no o a lo que ellos querrían haber tenido la sociedad entonces me parece que el uso de la de la de la la acción a modificar a la sociedad y que nunca termina de hacer bien en la sociedad que siempre encuentra resistencia en la sociedad viene ese patrón de de polarización que nosotros llamamos de independencia de América Latina pues muy temprano con respecto a en realidad América Latina es independiente de que se conquisten los economistas y que es muy peculiar a que las CENIC se parecen totalmente a la CITROPOLI no a sus poblaciones y eso hace que la CENIC tenga un incentivo muy triplano de usar la actitud para tratar como digo yo de modificar a la a la sociedad hay otras características como la dependencia de recursos naturales que aumenta la volatilidad pero es muy interesante que no es solamente estas instituciones sino reformas electorales y los cambios una vez metido el cobre una paper sobre los cambios de los contratos petroleros también son mucho más altos en América Latina que en ninguna región del mundo y no hay una explicación o sea hay algo de la región que genera una mayor visibilidad si se quiere de los conflictos administrativos reúnanos dentro de esta institucionalidad desde su origen y por una vocación al menos en el papel democrático con respecto al tema del círculo elogioso efectivamente yo creo que esa fue la pregunta que escuché y a la Laura que no escuché bien hay el tema de que la debilidad institucional aumenta la quesia de representación y la quesia de representación la debilidad institucional pero me parece que ahora la quesia de representación tiene otras razones también que no son la debilidad institucional que tienen que ver con 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 ciclos económicos que tienen que ver con un aumento en la heterogeneidad de las demandas y la incapacidad de los partidos políticos de agregar yo creo que hay un tema de agregación importante y eso hace que las instituciones se vuelvan más bien de lo que son de nuevo que sea difícil sostener los consensos mínimos a los cuales se habían llevado y que habían hecho que algunas instituciones se manipularan en el tiempo me parece que hay y todos no voy a exorgenizar nada pero me parece que hay otras variables que aumentan la crisis de representación no aceptan la debilidad que se hagan y ahí lo dejo porque creo que ya estamos sobre el tiempo Sí, gracias Victoria bueno estamos llegando al final así que bueno muchas gracias a todas y a todos por participar por la asistencia Victoria por conectarse por su desde Norteamérica Marcelo y bueno gracias y hasta la próxima el año que viene gracias